¡Qué onda teamis! Bienvenidos a Teamfight Tactics El día de hoy, como todos los veces que jugamos, intentamos sacar un buen resultado En el juego, vamos a ver si logramos quedar de cuarto para arriba Parece que es cuando te dan puntos, entonces intentaremos quedar en cuarto lugar Al menos, obviamente intentamos estar en el primero Hemos tenido una buena composición con el Hunter Render El Cazador y el Depredador Donde nuestros mains son Shogath y Rengar Y de hecho, Zed es un buen, un muy buen soldado, digamos, en este tipo de cosas Ahorita tenemos a Pyke, que no nos sirve, pero al menos es un inicio Idealmente podremos conseguir el Depredador Gasset, Rex, IK-6, Warwick Nada más porque el Cephyrus sí nos ayuda bastante a evitar que uno de los personajes del enemigo Este, entre en combate, nada más por eso lo pongo Así, pero bueno, aquí tenemos a K-6 en su posición original Ah, tú vas a estar haciendo el trabajo de Zed por mientras, mi querido Pyke En este lado Y vamos a ver si podemos conseguir a Kass, a Rek'Sai y Warwick también Para poder empezar nuestra combinación Seríamos más o menos un asesino, Brawlers del vacío Cualquier composición de ese estilo, que más o menos vamos por ahí en asesino del vacío Si conseguimos un peleador ya sería lo mejor Pero bueno, así vamos iniciando A ver qué tenemos Ok Muy bien, o sea, aquí no sale ahora No lo voy a poner para nada de ahorita No me salió nada Y si meto un asesino más, entre tres asesinos Entonces por ahí, mientras al menos empezaremos con asesino Ya, si no logramos conseguir nada más Bueno, vamos a irnos por asesinos Pero, por mientras Katerina, Pyke y K-6 A ver si alguien tiene Bueno, aquí tenemos a nuestro Rek'Sai y nuestra Kassadin Ahí la tiene Warwick, ahí está Parece que hay varios con la combinación de composición O el mismo objetivo que yo tengo Pero bueno, vamos a ver si lo logramos Ahí rápidamente Eliminamos Corazón de hielo Corazón de hielo No, idealmente no K-6, Rek'Sai Y Z, perfecto Aquí tengo los tres que quiero Entonces Bien, si no, tú te vas Probablemente largué Tú también te vas Con ustedes tres Bueno, menos por ahora Va a ser suficiente Rek'Sai tiene que estar acá Y como Rek'Sai no es nuestro main Vamos a ponerle el Que es el El Zephyro Más vida Y más ¿Qué es eso? Ah, te deja moverte Más resistencia a la magia Uh, perfecto Un Frontliner le ayuda bastante Ahí empezamos Con el round Aquí tenemos una panza Lamentablemente Brown eligió al equipo Estar equivocado Para empezar a atacar Ah, various Sí, ganamos Sí, es todo fácil Ah, no sé si aquí Valga la pena Como evitarse De los mejores Para poder empezar a atacar Y poder conseguir mejores Items Durante la rueda Al menos las primeras Rondas Perder a DLD Uh, Rek'Sai O Mantener el ritmo Ah, decisiones Decisiones A ver Si puedo meter Alguien más Un vacío Un asesino Pero Realmente Me indica Tener para Pero ni modo Vamos a ver Nada más Quiero ver si Ah Intefaz ¿Es esto por ser El cursor del legado? Eww Ah, como que el original Eh Ah Bueno, no sé Ah Uh Dos niveles Dos niveles Dos contra Pero bueno Al menos Por el inicio Vamos a ver No 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 Si No, no Eso no es ganable Lamentablemente De aquí Si Niveles dos No tienes la madre Darius Nivel dos Y Kaysing Nivel dos Y no No ayudo mucho No hay mucha Composición aquí Al menos Dos caballeros Lo que tengo Dos caballero 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 Y aquí No hay nada Que me ayude A ver Vamos a ver Una mirada Tiene que meter A Pipe Por mientras Porque no hay nada Probablemente Se debe irme Por asesinos No me gusta No me gusta Creo que sea nivel dos Bueno mis tres asesinos Se fueron contra mí Pero nivel dos También Ahí ya vale Que Pero nada Somos nivel Uno Contra Nada más Por Este encanto Sí Ahí Ahí Ya quedó Que sea Que sea Necesito Una Guardia Mi guardia Dos arcos Me vendrían bien Ay no soy tan mal No creo que de los mejores Arcos con blitz Uh Blitz No pero blitz Me necesitaría quedármelo Necesito esos arcos Uh Probablemente Seguirá de blitz Y luego ya lo vendería Si no de aquí Dejadme salir Y ya Excelente Excelente Estar viendo las opciones Porque había algo Que quería hacer ¿Qué puedo hacer? No No hay nada Lo que diríamos Uh Rexy Perfecto Blitz Yo sé que Si te ocupo En algún punto Pero Bueno Vamos a hacer esto Para ti Ya que Te voy a meter a ti Ahora Daga estática Y valería un espectáculo Uh 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 ¿Quién va a dar la pena Con el Daga estática? Eso sí me conviene Uh Vamos a darte la T-Set Porque me cae bien Listo Rexy Rexy De su trabajo Rebando Es que blitz Se está armando En nuestro conto Próximamente Ahorita Menos que la Daga De su tita Vamos a aguantar Un poquito más El piso De la batalla A ver si Necesito Otro Rexy Uh Perfecto Sí, estoy Ganamos Y ahora ya Adiós Ok, ok Ya recuperamos La victoria No pasa nada Bueno, así pasa Pero aquí Déjenme ¿Dónde está? Aquí está Mi Guía ¿Qué se puede ver? Ah Necesito Espada Gappa Espada Chaco Ok Tengo la gappa Necesito una espada Brownshen y Poppy No Uh Lo voy a tener Voy a ahorrar Voy a ahorrar Todavía estamos en Inicio del juego Al menos hay que esperar Los lobos Estamos en un cuarto Del juego Todavía estamos bien Por mientras está así Bien mi composición Me acomodo Sí, pues lo que hay Necesito Rengar Sería Como que El Salvaje Uh Warwick Warwick No lo tenemos No También no me ayuda Wow Aquí que la Ay no Ya se están Consiguiendo sus niveles Dos Y yo todavía sigo Con nivel uno Nada más Rex Haya podido evolucionarlo Bueno Subir el nivel Pero tenemos un ninja Y dos peleadores Ok Podría meter un asesino más Y del vacío Con Cass Pero no lo tengo No ha salido Cass No me ha salido Cass Al menos Para tener nuestro vacío Y a Warwick Y por ejemplo Ahorita ya estoy listo Para Mirkai Nada más Con Rengar Y Showgath Podría tener Estaré listo Uff Otra vez Rex Estaré con madre Ahí podría meter uno Pero no tengo Nadie Quien meter Vamos a gastar Uff Cass De nivel Y acá Lo vamos a poner Y ya tenemos Todo lo del vacío Excelente Espada Si cierto Espada 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 Dame Espada Dame espada Dame espada 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 Por favor Espada Por favor Espada Espada Por favor Espada Y mana No No es lo ideal Sirve Pero no lo quiero Dame una espada Dame una espada Dame una espada 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 Dame otra vez Corazón de hielo Otra vez No Corazón de hielo Podría usarlo Como lentos Pero No sé si me conviene con algo, al menos ahorita no, listo, ¿qué? 2, 3, 4, 5, 6, 6 más, no es cierto, tengo 4, 4, 6 más, aquí no me sirve, Cassidy, Shogat, nos puedo vender a, meter a Shogat, vendo a Cassidy también, listo, Shogat, Shogat, te voy a ir aquí, me preocupa es que no tengo a Warwick, podría meter a Bolivar, si lo consigo, por si acaso, pero ¿cuántos tengo? Lo compraré por si acaso nada más, pero no, ahora tengo, ¡ah! es un nivel 2 todos, me parece que estoy a perder mis herramientas desde el inicio, Ok, Shogat, ah, es que Shogat está peleando con Fracass, por eso nunca tuvo su ultimate, ¡ah, qué murero! Bajando de lugares, ya sí, ya salí de la, ¡ah! quinto, que es lo que prácticamente me dedico, sacar el quinto lugar, ¡uh, Warwick, aquí estás! Podemos meterte aquí, pero me faltaría a Rengar, entonces no vale la pena, entonces Bolivar, ya te vas, gracias por tu construcción, ¡uh, Rengar, aquí está! Vamos a sacar a Pum, Pum, ahí tengo, y, ¿qué me conviene más, Rengar? Ah, Zettir, necesito cambiarla por Akali, Sino, no, y si puedo meter a Warwick, sería ideal. Shogat está haciendo agua de volada. Vamos a ver si, ¿encontro a Vayne nivel 2, si puedo? Sí, sí podemos, ¡uh, perfecto! A Rengar tengo que, no, necesito la espada todavía, necesito la espada. Son 6, necesito hacer nivel 6 para tener la composición de mid-game que ocupo. ¡uh, Rengar, perfecto! ¿Puedo subir nivel, a nivel? Ah, nada, no vale la pena todavía. Jinx, Zett, perfecto, Jinx. Tener el 2, excelente, nada más, nada más para confirmar. Ahí está bien, ahí sí nos vamos a quedar. Tengo del vacío, sí, Asesino 3, Peleador 2, Ninja 1, me faltaría Warwick para tener el salvaje. Y ese lo vamos a meter de este lado. ¡Ah, que es más o menos lo que nos falta, vale! Shogat, por favor, saca su ulti. Shogat, su ulti, por favor. ¡Eso! Excelente, bien, Shogat. Así le ganamos. ¡Shakey, yay! Ok, aquí espada, vamos por una espada. Somos una, dos, tres, la tercera. La tercera ola y no hay espadas, pero si hay arcos. Rengar, déjamelo Rengar con el arco, 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 por favor. Lo necesito y así nada más le pongo un arco más y tendría el Rapid Fire. ¡No me lo toques, no me lo toques! ¡No lo toques! ¡Uh, por madre! Aléjate de todos. Rengar, ven conmigo, gracias. Perfecto, Rengar nivel 3 y nada más necesito un arco más. Digo, nivel 3, nivel 2 apenas. ¿Qué chingas estoy pensando? Sí, Rengar nivel 2 y con el Rapid Fire Cannon o el cañón de disparo rápido, estoy con Warwick. Perfecto. K6, excelente. Rengar ya está adentro, excelente. Laga estática también es Rengar, pero no me sirve y puede ser especial. Ahí me voy a quedar para juntar dinero. ¿Y quién me falta? Nada más un nivel para subir a Warwick. Con nivel 6 lo lograría. Uy, Elite nivel 3, eso me preocupa. Eh, preocupa poquito. Set. Ok, aquí estamos con A3. ¿Qué es lo que me lo toques? ¿Qué es lo que me lo toques? Ay, Rengar, quedaste en medio de la nada. Rengar, salgo, busca a alguien a quien matar. Ah, shit. Ok, ah, sí, ganamos, ganamos. Eh, excelente. Me preocupé un poquito, no se los negaría. Ok, sí me preocupé. Ah, Shogar con el Morilicon. Necesitamos un Morilicon. Ah, Warwick. Perfecto. Vamos a meter el nivel dos veces. Vamos a meter a Warwick al juego. Excelente. Ya tenemos ahí nuestra composición más o menos de midgame. Nos faltaría nada más Blitzcrank para tener un 7. Aquí lo vamos a tener, ya lo tenemos preparado. Y Akali, con esa ya, terminaríamos Akali por set. Podríamos meterlo ahí. O sea, cómo nos va a partir de ahora. Sí, aunque todavía falta objetos. Si conseguimos los objetos que queremos, ya estamos del otro lado. Tiene casi lo mismo que yo. Creo que este equipo no hace lo mismo que yo. Más o menos ir vacío del vacío asesino. Ahí vamos ganando ya. Vamos de regreso hacia el cielo. Le damos una racha de cuatro victorias. Qué pedo tiene ahí la sanguinaria. Ese lo ocupo yo. Y llegamos con los lobos. Ok, ahí está bien acomodado. No haré nada. Despararemos un nivel más. Para ver si conseguimos algo. Estamos en buen ritmo. En buen ritmo. En buen ritmo. En buen área. Queremos tercero en adelante. Cuarto de nada está bien. Pero de tercero en adelante ya es donde está. Donde es lo ideal. Bueno, los lobos no me preocupo. Los lobos se van a... Son todos asesinos. Se van a cambiar de lado todos. Una espada o un arco. Un arco o una espada. Uy, espátula. Hechicero. Demonio. Caballero. No me sirve de nada de ninguno de esos. No salió nada. Warwick. Oye. Mientras puedas. Ah, un poco más. A Kali. Vamos. Vamos a ir consiguiendo por mientras. Para, en caso de que sea nivel 2, cambiarlo por set. Necesito la espada. Aunque el rompe espadas. ¿Con qué el rompe espadas? Un de hielo. Rompe espadas. No, pero si lo ocupo los dos. Esto estuvo mal. Ups. Ah, ¿cuánto aquí hay? Jesus Christ. El Jesus. ¿En qué lugar va? Ah. Está recuperando el querido Jesus. Oh, Lord Jesus. Chispa Iónica. Silencio. El rompe espadas. El rompe espadas. Necesitaría a alguien que te cae. Otro blitz. Exactamente. Uh, dos rengars. Uh, otro rengar más. Otro más. Aunque estoy gastando más dinero de lo que había. Otro más. Ahí mero. Necesito arco o espada. Necesito un arco o una espada. El cinto y el rod. Necesito el cinto. Me falta el cinto. Tengo el rod. Me falta el cinto. Ah, no puede ser. Pues cambié formas. No vi a Nara ahí abajo. No, sí. Rengar no pudo. Ah, maldición. No me bajen del quinto. No, del cuarto lugar no me bajen. Estamos bien. Jesus. El tercero. Perfecto. Ahí vamos. Princesa Eli. Pues, ¿qué tiene? Ah, caballeros, asesinos. El pernilio, el pernilio. ¿Me preocupo o no me preocupo? ¿Ahorro o no ahorro? Ah, aquí estamos cerca. Estamos cerca de la isla. No, vamos a ahorrar. No hay que gastar más. Al menos voy a tener ese dinero. 30, necesitaré gastar 22 monedas. No tengo ese dinero. No, 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 no. No te odio, Jayce. ¡Ah! Necesitamos... Ahí tenemos el ataque. Sí, no hay varios. Bueno, no perdimos este engancho. Ahí estamos. Necesitamos una espada... No, el arco, el arco. El arco primero. Porque el arco es el teatro de Arrengar. O el cinto. Ay, con Akali no. No puede ser el cinto con Akali. Y con Zed... Si lo meto en Zed, si elijo a Zed, no habría ningún problema. Ay, pero soy el segundo lugar. No, ni de chiste. Zed o Akali. Cualquiera de los dos. Ya, peor de las que haces un arco. Se voy por Zed. Porque si agarrar Akali, Akali se va a convertir en nivel 3 y la necesito viva. Vivo nivel 2, perdón. Y Zed, en teoría... En teoría... Aquí está Zed. Sigue siendo nivel 2. Ay, Akali también. Ay, qué bruto. Ay, no pensé que es igual a cualquier cosa. Cualquiera de los dos lados. Y el cinto. Vamos a poner el Cho'Gath con... No, con la roja no. No, con el... Ah, con el Rott, sí, cierto. Bueno, el Rotton, perfecto. Warwick. A ver, vamos a poner otro Warwick por si acaso. K6. Zed. Ah, ahí está el Warwick. Ah, pero sí, esperas en nivel 2. Necesito mi estimado Cho'Gath. Yo uso este poder. De nada me sirves. Eso, con eso, hasta ahí está. Ya todos aguantan lo suficiente. Ya todos son... ...padañados. Wow. Ay, maldita araña. Uy, con madre. No sé cómo le ganamos a eso. Zed. No, lo voy a cambiar por Akali. No vale la pena. Uh, Reckside. Vale la pena. Nivel 2 también. Y estamos preparándonos para nivel 3 de todo. Necesitamos... ...3 Rengar más. Son Zed. No me sirve. 2 a Akali sería lo ideal. Nada más. Shani. Nada más. Necesitamos esa espada todavía. Y la espada. O el arco. Espada. No, aquí hay que guardar el arco. Espada y cota, sí. Esto lo voy a guardar. Esto lo puedo usar. Silencio. Y huracán runa. O sea, que va a ser para un misal adicionado. Pero no... No, 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 no. Pero no, no, no. También demonio. Silencio. Oh, silencio. ¿Qué podría ser silencio? Ay, Shogat. Bueno, pero... Nivel 1... La carne se congela con demasiado... Agh, aguantamos bien. Pero nivel 1 de Shogat y es difícil. Necesitaremos otros 2 Shogat, ya. Eh, con todo eso soy segundo lugar. No puede ser. La cota se queda. Ok, ¿qué dijimos? Silencio. Un 33%. Ataques básicos pueden silenciar. Vamos a ponérselo eso. Ok, vamos a darle una más. Rengar. Un Warwick más y ya somos nivel 3. Uff. Ay, quien vendo. No puede ser. Un Rengar más también. ¿Puedo comprar nivel y meter a Blitz de una vez? No, siento que me caería muy pobre. Mejor así tranqui. Como quiera todos están todavía muy nivel bajo. No es tan necesario. ¿Qué hiciste por favor? Esa espada. Uh, perfecto. Una espada. Ángel, guardián. Vamos a hacer Shogat. Hielo. Y Ángel, guardián. ¿Qué dijimos que se le iba a poner? A Rengar. Sí, Ángel, Shogat. Uh, perfecto. Sí, Ángel, porque... Ángel es nivel 3. Ay, Ángel no se lo puedo poner porque es... Maldición. Bueno, ya tenemos Ángel, guardián y Morriticón. Sí, vamos a darle todo esto ya. Necesito un arco más. 20 más, pero también es un demonio. Perfecto. Un Warwick más. Un Warwick más y lo logramos. Uy, ah, ya salió el primero. Bueno, uno menos en la... Uno menos en la... Es madre este. Perfecto. Ya no tenemos Ángel, lo cual es bueno. Podemos activar más rápido. Pues podemos Shogat, podemos activar más rápido su último y perfecto. ¿Cuántos quedamos? Unos tres... Cinco. Ok, cinco de seis, no está mal. Ok, ¿qué me das? ¿Qué me das para trabajar? Nada bueno. Ah, nada bueno. Leads, no me sirves ahorita. No eres objetivo. Ah, uno más. Ay, qué... Ah, nada. Ahí quedémonos. Necesitamos un arco aquí en el dragón y la etapa de items. Ok, perfecto, Shogat, el último de ahí. Bien, lo malo es que también es porque mis efectos están. Sí, eso. ¿Qué? ¿A poco Jicis ya pasó de nivel? No, sigue abajo. Puede ser que tiene el mismo nivel que yo. Ah, es que ya tiene más niveles y ya es ocho. Y ocho y seis. Necesito meter a Blitz lo más pronto posible. Necesito doce. Bueno, vamos a hacer esto. Necesitamos diez niveles. Bueno, ok, salve tres. Salve a Blitz aquí. Y vamos con todo por Shogat. Perfecto. Ok, no me sirve nada. No, Blitz no me sirve de nada tampoco. Necesito Warwick. Ay, qué güey. A lo mejor se me pasó un Warwick, no me fijé. Y ya todo esto es lo último así de... Uh, Fantagno me la aplicó con... Con Reckside. Uh, perfecto. Y me ha salto a la bola. Excelente. Ah, sí, excelente. ¡Vámonos a la Nyong'a! Adiós. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Ya van dos. Ya se fueron dos. Ya nomás me quedan seis. Bueno, cinco porque si me quito Jimmy. Ahora, un arco, arco, arcos. No hay arcos. Maldición. Espacial... Ah, aquí pues voy por un objeto completo. Que ya se fueron los objetos completos. Uh, capa. Sí, digamos, creo que una capa de un objeto también. Uh, sí, capa y espada. Para Rengar, pero... Ah, había mana de puro que se le da. No. Uh... Ah, por eso es que reduzca el nivel. Total, es mejor que nada. Dame... ¡Show Gass! Perfecto. Y aquí ya nada más es gastar dinero para ir subiendo los niveles. Si salía un Warwick más... Ah, no. Digo, si salía Warwick más, vendía a Kali a la fregada. No pasaba nada. De hecho, creo que a Kali ya no se armó. Vamos con otra computadora. Computadora con... Gracias. Y ahí es nivel 3. No va a durar. Quiere ser una más daña ahí. Shogad? Uh, Shogad ya pasó primero. Va Shogad, Zed y Rengar. Excelente. ¿Cuántos quedan? Literalmente necesito que salga Flak. Uh, ya. Tenemos puntos. Oficialmente no vamos a reducir de nivel, lo que es bueno. Pero, queremos más. Uh, Warwick, 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 Warwick. Ven a mí. No hay Warwick. No, no Warwick. Ah, mansión. Ugh. Princess Ellie ya tiene a Zed nivel 3. Y acá tenemos a... Jace nivel 3. A ver, con quien nos toca. Prácticamente estos ya son de eliminación. Y nos toca contra Princesa. Uh, Jace y Isus. Ya pasó a ser primer lugar. Bien, ahí. Shogad is ultimate en medio de todos. Shogad muere y revive. Y revive. Excelente. Adiós, Princesa. Adiós, adiós, adiós. Bueno, no. Adiós, no. Síguese aquí con nosotros. Dragón. Ah, sí, estamos bien acomodados. Ahí sí, voy a ahorrar esta partida. Voy a ahorrarla. ¿Qué nos das, dragón? No sé qué es esa cosa. K6 vale la pena. No, no tengo nada más. O sea, sería gastar 6 K6. Prefiero un Warwick. Un Rek'Sai también podría ser. Necesitaría 3, que pasaría entre seguidos. Pero está muy difícil. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, ahorita sí nos sirve la... Lo chido de que no son estos juegos. Show, por favor. Uy, me había asustado. Dije, no, qué pedo. No le están haciendo nada de daño. Uy, Shogad no me sirve de nada. Espada del Rey Renado. ¿Qué hace? Más 20, velocidad de ataque. ¿Y es eso? Velocidad de ataque. Sí, el Rengan. Necesito que sea más rápido. Lo pongo lo más rápido posible. Ah, no. Es imposible que me salgan otros... Otros Shogad... Otros. No, necesitamos un Warwick. Warwick, Warwick. Set. Contra el Jesus. Uy, está tronando aquí. Ok, esta ya es una batalla por el primer lugar prácticamente. Necesitamos ese Warwick. Es la única. Ah, son menos Rexelos que ocuparíamos. Ah, sí, ya somos tres de perdido. ¿Dónde estás Warwick? ¿Qué hace Morgan, Alexander? No, no hay Warwick. Es aquí. Ok, hay que seguir esperando. ¿Cuánto dinero me están dando ahorita? Ah, siete. Bueno. Uh, con madre. Y aquí es segundo a fuerza. ¿Cuánto murieron de los míos? Uno, dos, tres. Creo que ninguno. Ah, Rek'Sai. Uno más. También lo logramos. No lo creí posible, honestamente. Bueno, Akali, pues ya la fregada. Eso nos da más dinero. Ahí ya hubiéramos conseguido un check-up nivel 2. Pero faltarían tres todavía como quiera. Sí, todo sea por Warwick. ¡Sí, señor! Nivel 3. ¡Ay, güey! No puede ser. Yisus y Yisus son vivo. Yo pensé que ya uno de los dos tenía que haber perdido. A ver, ¿quién le van a pegar a nadie? Uh, perfecto. Y Yisus se fue. Uno más, uno más. Nada más queda uno. Nada más queda uno. Aquí ganamos, aquí ganamos. En la rueda. En la rueda. ¿Por qué vamos? Espatulada no me sirve porque ya no tengo nada. Ah, literalmente cualquier cosa es buena. No. Queremos más mana para que active su ultimate más rápido. Ah, Shogat ya tiene todo. Ah, va para ver 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 ver. Rengar, sí. Tuve que ser bueno. Queremos que tu ultimate se active más rápido. Deskir, ¿cómo nos va a ir contigo? Esta es la última. Este es el último. Aquí se decide todo. Shogat ultimate, perfecto. Ah, maldición. No, 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 no. Uy, no mames, perfecto. Ganamos, ganamos, ganamos. Ay, no, sigue vivo, sigue vivo. Tres de HP. No puede ser. Todo depende de si Shogat sobrevive el siguiente ataque. A ver si no tengo nada. Vamos a ver si conseguimos algo. Digo, ¿qué podría hacer? No sé, lo que sea. Bueno, ya. No, no hay nada. Podría haber subido el nivel y meter cualquier cosa, pero no. Demonio, un espadachín. No sé, no depende. Me caeré rápido. Ah, no, no. Ah, me debe haber gastado dinero. Ah, sí, y no tengo dinero suficiente. Maldición. Qué güey. Debería haber subido el nivel y meter un demonio para darle más vida a los... 15% de mana de una restaurada Shogat. Ah, qué bruto. Bueno, vamos a ver qué tal está. Vamos a hacer un recómodo aquí. ¿Dónde? Bueno, aquí vamos a acomodar a Shogat mi galdas para que... Uh, moro licón. ¿Quién más puede usar el moro licón? ¿A quién vale la pena dárselo? Hay que te haga ataque de aria también. Uh, Rek'Sai, creo que puedes atacar a uno tú, nomás a uno. Creo que el Shuriken... Sí, todos los enemigos de sus caminos también sirve. Uh, así de esta manera. Ok, perfecto. Uh, luego vamos... Si sobrevivimos al siguiente, podríamos subir de nivel todavía. Pero está difícil. ¡Sí! Yo voy sobre el guión. Uh, me composición... ¡Ganó a huevo! ¡Vámonos, Timis! ¡Ganamos nuestra primera victoria en vivo! Bueno, en vivo grabada ¡Pictoria! Primer lugar, Timis Fuemos... Estoy emocionado Pero es un nivel bronce Promovido bronce 3, perfecto Ya quedamos en primer lugar, esta fue nuestra Composición Muy peleado, muy reñido contra Descar Pero pudimos ganar Bueno, espero que les haya gustado el capítulo, Timis Nos vemos hasta la próxima, bye, bye ¡Gracias!